bienvenidos al canon de febrero de 2020 empecemos dar vader este mes de febrero no tuvimos mucho material de star wars pero al menos dio comienzo el nuevo cómic de dar vader igual que look no para de pensar en el momento impactante de la verdad en ciudad nube vader no para de pensar en por qué look es tan fuerte en la fuerza pero tan débil al no querer unirse al lado oscuro con esto decide ir a investigar a todos los que fueron responsables de criarlo o los que sabían sobre el hijo de padme en el viaje se une un droide investigador llamado set six seven que la verdad me recuerda mucho al droide analítico de la escena del crimen de the clone wars y con tres soldados de la muerte que seguramente son los mismos del número star wars empera ascendant primero van a tatooine donde realmente no encuentra nada y sólo le vienen recuerdos de cuando era anakin skywalker de ahí pasan al departamento de padme amidala y se encuentran con un transmisor oculto puesto poco después de la muerte de la madre de luke esto los lleva a vendaxa donde vader se encuentra con una mujer idéntica a padme la teoría más obvia es que se trate de saber la doncella que se hizo pasar por la princesa en el episodio 1 en la novela queen shadow sabe tras la muerte de su querida amiga decide investigar la verdad sobre su muerte y es por bail organa seguramente para contarle la verdad the rise of kylo ren ben solo viaja hasta el borde medio y se reúne con los caballeros de ren en una cantina en el planeta barnac ben tiene la esperanza de que lo acepten en el grupo pero el líder ren le exige tener una buena muerte por lo que se sientan para que le explique todo lo que pasó en el planeta el frona contra los padawans de luke skywalker y cómo son cada uno de ellos desde que se conocen boy siempre fue un estudiante que se esforzaba mucho pero que ven siempre la superaba con facilidad causando que ésta le tuviera envidia henix veía la fuerza como un rompecabezas llegando a abrir un holocron jedi de la época de la alta república y por último estaba tai el más tranquilo pero que sentía más las emociones y pensamiento de las personas ahora en la pelea ben solo quiere huir y que lo dejen en paz pero voy intenta acabar con él como sea llegando a estar al borde de la muerte de no ser por ven mientras solo sostenía a boy con la fuerza henix lanzó su espada contra él pero ben pudo defenderse matando sin querer al cuarren boy y tai no vieron lo que realmente pasó así que cuando salieron de los escombros de donde ven los atrapó dieron por hecho que ven no tiene salvación por otro lado ren no siente que haya sido una buena muerte al ser un accidente por lo que decide darle una nueva ropa y poner a prueba a ben una vez más la gente saca conclusiones demasiado rápido si ven los quisiera muertos ya los habría matado pero sobre todo boy y su ira le nubla el pensamiento star wars luke regresa junto a lando y leia a ciudad nube por suerte lando conoce muy bien a su gente y los códigos de seguridad para poder entrar sin volar en pedazos los tres se separan luke va a buscar su sable entre un montón de escombros lando decide rescatar al lobot que está siendo usado para el núcleo de procesamiento de la ciudad y para sacarlo lando pone patas arriba todo el gas tibana de ciudad nube y por último leia regresa al lugar donde congelaron en carbonita a han para aprender cómo descongelarlo una vez que vayan a rescatarlo sin embargo es aturdida por soldados imperiales y congelada en carbonita yo no lo vi venir me hizo gracia la conversación entre los soldados de lo efectivo que es llevar a los prisioneros congelados en carbonita y no son los únicos a din jarin también le encanta llevar a sus presas congeladas al principio del número se explicó que la comandante sarah se hizo con el fortitude destructor imperial que fue dañado por los restos de la estrella de la muerte le dejó esa deformación como recordatorio de todos aquellos que murieron en la superestación y por si fuera poco también escogió a toda su tripulación que perdió a alguien querido en la batalla de javin ahora el nombre de la nave es tarkins will y lo más probable es que sarah lo haya llamado así por su mentor tarkin que también murió en la estrella de la muerte ella quiere desesperadamente vengarse sobre todo de la princesa leia así que no me extrañaría que se que la capturaron en ciudad nube y eso ha sido todo por el mes de febrero si quieres saber más de la alta república te recomiendo ver mi vídeo donde sólo hablo de ese tema qué historia te ha parecido más interesante déjamelo saber en los comentarios si no estás suscrito a mi canal te invito para que veas más contenido de star wars sígueme en instagram donde verás que publico casi cada día muchas novedades y en las demás redes sociales recuerda que apoyando el canal por patreon con tan sólo un dólar al mes podríamos dominar youtube además de poder ver vídeos antes que estoy preparando yo soy es que no vi y espero verte en el próximo vídeo me de force be with you always yo yo y yo Gracias por ver el video